Y a lo que venimos, ¿y ellos quiénes son? El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Tú eres mi vida, y tú eres mi amor Que siempre yo soñé, amor Yo no conocía, tal, mágica sensación Oh, sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Oh, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón Yo soy para ti Y llego para ti Tropical San Andrés Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón Oh, mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón Oh, mi alma y mi corazón Gracias por ver el video.